Que onda amigos como estan? Yusazuk, espero que tengan un dia bastante bastante bueno En este video les voy a enseñar como sacar todo al 100% de la segunda misión de Crash Bandicoot 4 La cumbre insana Lo que vamos a sacar aqui es donde sale la ubicacion de todas las cajas De la gema secreta y de la gema roja que se encuentra tambien en este mapa En este nivel por asi decirlo Entonces quédense muy atentos de como sacar todo No es muy dificil, realmente es muy sencillo Lo que quiero hacer tambien es intentar a ver si lo podemos hacer todo sin morir En caso de que muramos no se preocupen, no hay represaria, todo lo que sea bastante sencillo Entonces intentemos hacer todo en una sola corrida Si no, ni modo Ya seguimos por todo el mapa, aqui sencillo Lo que vamos a hacer es una vez que se las tenen 3 por arriba Para que las cuenten las dos cajas rotas Osea, bastante bien Seguimos el rumbo normal del mapa Osea, cuidado con los enemigos Bien Y vamos al primer bonus Bueno de hecho es el unico bonus que hay por nivel Vamos Vamos Bien Bien Bien, nos vamos aca arriba Rompemos todo Conseguimos mas vidas extras Bien Rompemos estas y nos vamos Osea, ya llevamos 40 cajas hasta ahorita Esta perfecto Y sigamos con el mapa Esta Bien Ok amigos Para esta zona lo que vamos a hacer es intentar sacar la gema roja La gema roja se saca de una manera que es pisando todas las plataformas en un orden Entonces les explico el orden No importa si no rompen todas las cajas ahorita Ahorita nos regresamos a romper todas las cajas Pero hay que tocar todas las plataformas en este orden Ahí esta Ahí esta Y con eso ya tendremos la gema roja Ahí esta Tomamos la gema roja Y ahora si nos regresamos a tronar todas las cajas Ahí esta Encontramos la gema roja Y ahora si Ya desde aquí Lo que vamos a hacer es Estar tronando todo esto Ahora si Nos damos la oportunidad de tronar todo esto Con mas calma Porque si caemos en la TNT Pero no caemos en el cuadro No nos lo van a contar Entonces tomen eso en cuenta Que tienen que estar cayendo en exactamente la En el suelo Ya esta Ya que agarramos todas Llegamos a la siguiente parte En la siguiente corrida Del lado izquierdo va a estar la gema Así que hay truchas al lado izquierdo Mas adelante Entonces seguimos Aquí esta Esa es la gema perdida No Bueno Seguimos con esto Pero ya saben donde esta la gema perdida Ahí esta Ya nos la contaron de hecho Agarramos el checkpoint Y seguimos No seguimos No Corre 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 Ahí esta La rompen Entonces no se preocupen El rompe Todas las cajas Entonces por eso no se preocupen Bien Y perfecto Con eso ya tendremos todo 100% el mapa Nada mas que no nos salio perfecto Sin muertes Ahí esta Nivel completado Rubi rojo Ahí esta Encontramos la gema de color rojo Y conseguimos La skin unicornia Bueno amigos Espero este video les haya gustado Y están si les gusto Pueden dejar su manita arriba Compartir con sus amigos Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye La